En la historia clínica, en la exploración física y en el electrocardiograma pasamos a hacer una ecocardiografía para confirmar el diagnóstico. Si tenemos al menos una de las alteraciones, pasamos a realizar los péptidos natriuréticos al paciente, el NT-pro-BNP y el BNP, que para que nos sugieran falla, tienen que estar el NT-pro-BNP mayor o igual a 125 y el BNP mayor o igual a 35. Y si estos están elevados, pasaríamos a confirmar el diagnóstico con una ecocardiografía. Entonces, como mencioné anteriormente, los péptidos, si salen negativos, nos llevan a que sea muy poco probable que el paciente curse con una falla cardíaca. Entonces, de igual manera, si la ecocardiografía sale normal, también nos dice que la insuficiencia cardíaca es improbable. Y, asimismo, si la historia clínica, los hallazgos al examen físico y el electro son normales, también nos dicen que la falla cardíaca es poco probable. Entonces, como mencioné previamente, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es que el doctor quiere decir algo, tiene la mano levantada ahí. Ah, es que no estoy viendo las manos. Yo te voy. Doctor, adelante. Tranquilo, perdón. Bueno, si quieres, voy a compartir un segundo una pantalla en blanco para hacer como un pequeño resumen o un enfoque de lo que has dicho hasta el momento para dejar un poco unas ideas un poco más claras. ¿Listo? Entonces, voy a transmitir un segundito. Creo que ya están viendo mi pantalla. Bueno, ya está. 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 Para aquellos que ya están en la parte clínica y aquellos, por ejemplo, que estén en internado, próximos a entrar allí. Y siempre que ustedes vayan a catalogar un paciente como un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que tener un orden al momento de nombrar la patología para que uno se pueda orientar. Sí, entonces, la recomendación siempre va a ser que uno, digamos, el diagnóstico con insuficiencia cardíaca, el estadio sería los que nosotros nombraríamos, que ya lo dijo Fernan, va a ser A, B, C, O, D. Y que probablemente el mayor perfil lo vamos a tener en C, ¿cierto? ¿Cierto? Profe. Señor. Lo que pasa es que cuando usted escribe, el micrófono se escucha cuando usted está escribiendo y no tanto su voz. Ok, entonces, voy a escribir el pedazo y ya les explico la parte. Gracias, profe. Todo bien. Entonces, lo que les decía es que uno siempre que etiqueta un paciente con insuficiencia cardíaca debe decir unas cosas muy importantes al momento de hablar de estos pacientes. Lo primero que debemos decir siempre es el estadio en el que está el paciente. Cuando uno habla de fe y preservada, ya necesariamente tiene alteración anatómica. O sea, nosotros es muy poco probable que en un diagnóstico vayamos a escribir insuficiencia cardíaca estadio A, aunque lo podemos hacer si el paciente tiene factores de riesgo. Entonces, es un llamado a atención que hacen las sociedades científicas a si el paciente ya es hipertenso, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, que son enfermedades que sabemos que tienen una alta prevalencia y son enfermedades que tienen un daño directo sobre el miocardio, ¿cierto? Lo hemos usado en la tabla allí del daño sobre el miocardio enfermo. Siempre debemos decir ese estadio. Entonces, no van a encontrar nunca probablemente en una historia clínica estadio A, ¿sí? Porque no, o sea, no se escribe de esa manera. Uno siempre va a ver COD, ¿cierto? Ya la manifestación clínica. Después de decir el estadio que uno diría insuficiencia cardíaca A, J, C, por ejemplo, es ideal decir la etiología, ya lo dijo Fernan, las diferentes etiologías que podemos encontrar. La más prevalente, isquémica, ¿cierto? Después hipertensiva, después van las valvulares, en Colombia el Chagas, algo muy importante, ¿sí? Mucho menos prevalente las infiltrativas, mucho menos prevalente las cardiomiopatías, tipo cardiomiopatía hipertrófica o ventrículos no compactos. Y después de eso van dos puntos que uno debe tocar. La clase funcional del paciente, que sería el Nija, como lo dijo, o la Nija, como ya me dijo Fernan, y después la fracción de eyección. Entonces, yo siempre que hable de un paciente con insuficiencia cardíaca, debo decir, este paciente tiene diagnóstico de falla cardíaca estadio A, B, C, X, el que es, pues, A, B, C, D, ¿cierto? De etiología isquémica, hipertensiva, valvular, chagásica, X, etc. Con una clase funcional, entonces un Nija, 1, 2, 3, 4, pues, naturalmente van a estar siempre en 2, 3, nunca queremos que estén en 4, porque ya los que están en 4 van a estar en avanzada, o sea, en D, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces, diríamos, insuficiencia cardíaca, estadio C, etiología isquémica, Nija, 3, FEBI, 40%, o FEBI, 35%, ¿sí? Así se debe nombrar siempre la insuficiencia cardíaca para que ustedes se enfoquen, uno, en las posibilidades de tratamiento, y dos, en qué factores modificables de la enfermedad toca buscarle al paciente para lograrle corregir, ¿sí? No es lo mismo tener una cardiomepatía diabética a tener una falla cardíaca de etiología isquémica, en donde si le haces la resonancia al paciente vas a encontrar un miocardio necrótico que probablemente ya, por más fármaco que le des, no va a modificar el estadio de la enfermedad. Siempre buscamos detener la progresión de la enfermedad, siempre buscamos hacer lo que hoy conocemos como el remodelado reverso. Y por último, que no sé si Fernan va a tocar algo de aguda, cuando tenemos a un paciente con una falla cardíaca aguda, debemos nombrar el patrón hemodinámico del paciente, que sería lo que conocemos la clasificación de la doctora Stevenson, ¿cierto? Entonces, siempre es muy importante que ustedes, para que tengan un paciente, para que siempre estén muy organizados en qué le puedan ofrecer al paciente y si el paciente va progresando o no va progresando. No es lo mismo que yo tenga un paciente que lo tengo en Nija 1 con la terapia médica óptima y que al mes siguiente me llega con disnea de pequeños esfuerzos, ¿cierto? Entonces, se está hablando de que la enfermedad está progresando y debemos buscar qué está descompensando la enfermedad, ¿vale? Esto, y el algoritmo que estaba mostrando Fernan cabe resaltar, que es única y exclusivamente para insuficiencia cardíaca crónica. Para insuficiencia cardíaca aguda aplica un algoritmo diferente, ¿vale? Y con la parte del diagnóstico hay que tocar dos puntos. La primera, pues nos nombró allí los péptidos, ¿cierto? Entonces, los péptidos tienen un rol muy importante. Creo que todos los que han pasado por medicinas y por la parte clínica, esa es la pregunta típica de la revista y es para qué piden los péptidos sin insuficiencia cardíaca. Si usted, un paciente, tiene clínica de insuficiencia cardíaca, hallazgos auscultatorios de insuficiencia cardíaca, hallazgos electrocardiográficos que le pueden orientar una etiología y un ecocardiograma con una febi reducida, pues no tiene ningún sentido pedirle un péptido, diría uno, ¿cierto? Pero resulta que no todos los pacientes van a llegar edematizados con un soplo y con antecedente de un infarto y un ecocardiograma que les dice febi 20%. No todos los pacientes se van a comportar de esa manera y a veces el péptido, o lo que hacemos nosotros con los péptidos es buscar la etiología de la disnea. Para eso utilizamos el péptido, para hacer una diferenciación entre una disnea de origen pulmonar versus una disnea de origen cardíaca. Los péptidos sirven por su alto valor predictivo negativo. Eso es lo que más importa en los péptidos. ¿Qué otra utilidad tienen los péptidos cuando ya tenemos establecido un diagnóstico? Es el seguimiento de los pacientes. Sabemos que los pacientes que persisten con péptido natriurético auricular elevado en el tiempo son pacientes que deben ser manejados en una clínica de insuficiencia cardíaca porque son predictores de mal pronóstico e incremento de la mortalidad. El electrocardiograma es fundamental siempre. O sea, el electrocardiograma, el 95% de los pacientes, de hecho el 97, va a estar alterado. La radiografía de tórax la pedimos ¿para qué? Para buscar diagnósticos diferenciales. Y sin duda alguna, el ecocardiograma, como lo dijo Fernan, es el punto esencial o el pilar para el diagnóstico de su eficiencia cardíaca. No a todos los pacientes se llevan a resonancia, que eso es algo que viene en boga, se está utilizando mucho la resonancia, pero el ecocardiograma seguirá siendo por ahora el cual estándar para el diagnóstico, por lo menos de la febre reducida. Gracias, doctor. Bueno, entonces voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Ahí se está viendo la presentación? Sí, ahí ya se está viendo. Listo. Entonces, pues continuando con la presentación, está, como ya lo dijo el doctor, pues la insuficiencia cardíaca con reacción de eyección conservada es importante, por lo que los pacientes no son típicos. Y pues es importante tener en cuenta acá los criterios que nos da la guía a la hora del diagnóstico, que pues ya los había mencionado previamente, como lo son los péptidos, la enfermedad estructural y la disfunción diastólica. La imagen cardíaca, pues es importante, también como ya lo había mencionado el doctor, tenemos la radiografía de tórax en busca de diagnósticos diferenciales, también pues buscar la causa pulmonar de la sintomatología que puede estar cursando el paciente, la ecocardiografía transtorácica, que como lo había mencionado previamente, nos ayuda a ver la función sistólica ventricular izquierda, la función diastólica del ventrículo izquierdo, la función ventricular derecha y la presión arterial pulmonar. Y por último, la ecocardiografía transesofágica, que nos permite una mejor vista de las válvulas en busca de enfermedad valvular, cuando hay sospecha de disección aórtica, sospecha de endocarditis o cardiopatía congénita, y para pues descartar trombos intracavitarios en pacientes con FDA que requieren cardioversión. Ya pasamos al tratamiento, y pues es importante recordar esta tabla, porque el tratamiento pues siempre depende del estadio en que pues clasificamos al paciente. El tratamiento tiene como objetivo pues mejorar el estado clínico, pues la capacidad funcional y pues la calidad de vida, prevenir hospitalizaciones y mejorar y reducir mortalidad. En el estadio A, que como dijo el doctor, pues no es muy frecuente, es el paciente que tiene el riesgo alto, que es un paciente como con hipertensión arterial, dislipidemias, paciente que consuma cigarrillo, alcohol, drogas, de manera crónica, y pues en estos casos el tratamiento que se debería dar pues es el control de las respectivas patologías, las comorbilidades. Ya en el caso de un paciente que está en estadio B, que pues el más frecuente es el paciente con un infarto agudo del miocardio o con una disfunción ventricular de por sí para prevenir, para ayudar a prevenir esa insuficiencia cardíaca, normalmente se le da al paciente un IECA, un ARAD2, en compañía de un beta bloqueador, de ser necesario para pues prevenir la progresión de la enfermedad. Ya cuando tenemos el estadio C en adelante, tenemos ya lo que sería pues un tratamiento farmacológico pues más completo, que pues acá hay varias familias de medicamentos, están los IECA y los ARAD2, los beta bloqueadores, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, los diuréticos y el ARNI, que es el sacubitril o el sartán, que es uno de los más recientes. Acá pues están las tablas con las dosis que nos da pues la guía y pues es importante resaltar que de la dosis inicial a la dosis pues objetivo, ese incremento de la dosis se debe hacer pues cada dos semanas aproximadamente con el fin de lograr la dosis máxima objetivo en un promedio de 3 a 6 meses. De estos grupos farmacológicos es importante resaltar el ARNI, que todo pues comenzó con el estudio para en el 2014, que lo que nos mostró fue que este sacubitril o el sartán tenía efectos de vasodilatación, disminución de la presión arterial, disminución del tono simpático, disminución de los niveles de aldosterona, disminuye la fibrosis, disminuye la hipertrofia y aumenta la natriuresis y la diuresis. Adicionalmente, el último que se ha probado que no está en la guía del 2016 son los ISGLT2 que actualmente los que tienen estudios son la apaglifosina y la empaglifosina. Estos medicamentos han probado que tienen un beneficio cardiovascular, como lo voy a mostrar en una gráfica más adelante, pero más que todo porque actúan a nivel del intercambiador, sodio hidrogenión tipo 1 en el cardiomyocito y tipo 3 en el riñón. Este es el estudio Paráin que se hizo en el 2014 con el sacubitril o el sartán que lo que nos mostró es que esta, que en este momento se llamaba la molécula LCZ696 fue superior al enalapril en reducir mortalidad y hospitalizaciones. Este es el estudio DAPA-HF que fue el que se hizo en el 2019 que mostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida el riesgo de empeoramiento y de muerte por causa cardiovascular fue menor en pacientes que recibieron DAPA-glifosina en vez de placebo independiente de si tenían o no diabetes. Y por último el último estudio que es el Emperor Reduced que salió el año pasado que lo que mostró fue que en pacientes que recibían terapia la terapia recomendada para insuficiencia cardíaca y adicionalmente en paglifosina tuvieron menor riesgo de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que el grupo placebo independientemente de si tenían o no pues diabetes. Esta es la gráfica que les había mencionado previamente que les iba a mostrar con respecto a esos beneficios cardiovasculares que encontraron en esos medicamentos como la dapaglifosina y la empaglifosina. Se encontró pues que estos medicamentos además de ser nefroprotectores eran también cardioprotectores disminuyendo la precarga disminuyendo las arritmias disminuyendo la actividad del NH1 que ya lo había mencionado previamente disminuyendo la poscarga disminuyendo la fibrosis disminuyendo la hipertrofit disminuyendo la demanda de oxígeno. Este es el algoritmo diagnóstico que nos da la guía del 2016 que pues nos sugiere que de primera línea en un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática le debemos dar al paciente un IECA o ARA2 acompañado de un beta bloqueador y de ahí pues ir escalando la terapia y dependiendo de con lo que curse el paciente usar otras terapias como lo sería la cardior resincronización implantable en el caso de un paciente con bloqueo o también se ha visto que el uso de un desfibrilador implantable también disminuye la la mortalidad por causa pues de muerte súbita que es una causa de muerte en estos pacientes actualmente este pues algoritmo cambió con la llegada pues del del ARNI y del ISGLT2 que pues están probados y actualmente en la AHA sacó una actualización este mismo año en el mes de enero que mencionaba como primera línea usar el sacubitril balsartan o el IECA o el ARA2 pero solo si este sacubitril balsartan estaba contraindicado más un beta bloqueador y pues el uso de diurético de ser necesario ya como terapia de segunda línea tendríamos los antialdosterónicos pues tener en cuenta de que pues la tasa de filtración glomerular tiene que ser mayor a 30 el potasio menor a 5 y adicionalmente se habla de la creatinina que tiene que ser menor a 2.5 en hombres si menor de 2.5 en hombres y menor de 2 en mujeres el uso del ISGLT2 que pues ahí está la dapaglifosina y la empaglifosina tener en cuenta la tasa de filtración glomerular mayor a 30 en el caso de dapa y mayor a 20 en el caso de la empaglifosina los diuréticos pues como ya lo había mencionado si el paciente se encuentra congestionado la hidralacina y el isosorbide que se da más que todo en pacientes de raza negra que persisten con una clase funcional 3 a 4 a pesar del tratamiento y por último la ibauradina que se da más que todo en pacientes con una frecuencia cardíaca mayor a 30 con ritmo sinusal que reciben el tratamiento beta bloqueador máximo pues a dosis máximas toleradas este es una nota del autor que también salió en enero de este año que menciona los cuatro pilares que lo denominaron los Fantastic Four del tratamiento pues para la la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida entonces acá tenemos el ARNI el Sacubitril el Barsartan los ISGLT2 los beta bloqueadores y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides adicionalmente tenemos pues en en la gráfica distintos tratamientos que pues o sea se usan dependiendo del paciente como lo serían los anticoagulantes los digitálicos en el caso de que el paciente presente una fibrilación auricular pues los diuréticos los podemos ver en el caso de la congestión y podemos ver la presencia del Vericiguat y el Omecantib que fueron pues vistos recientemente en el estudio Victoria pues por el lado del Vericiguat y el Galactic HF en el caso del Omecantib entonces este sería pues en conclusión el tratamiento de la falla cardíaca pues en esta I2C y tenemos debemos tener en cuenta también varias cosas como que a la hora de suspender un IECA porque le voy a dar un ARNI si le voy a hacer un switch tengo que suspender el IECA 36 horas previas a la administración del ARNI en el caso del ARNI se debe comenzar pues a la dosis más baja posible que sería pues 50 cada 12 en pacientes que ya recibían un IECA o ARRA previamente en pacientes con una tasa de filtración menor a 30 y en pacientes que ya recibían IECA pues el ARAPRIL a dosis bajas se debe recordar que no es tan aprobado el uso de ISGLT2 en pacientes con la falla cardíaca pero que tengan diabetes mellitus tipo 1 y se debe tener en cuenta que se que hay que medir el potasio y la función renal durante la titulación de estos medicamentos ya pasando ya terminando tenemos la falla cardíaca avanzada pues que sería el estadio D que en esta actualización de la AJA nos dan una memotecnia para que son indicadores de mal pronóstico que lo que nos hacen es lo que hacen es decirnos que ese paciente ya necesita pues un manejo avanzado como lo son el soporte mecánico circulatorio pues actualmente pues sería el HARDMADE 3 el trasplante cardíaco y los cuidados paliativos entonces tenemos los sinotrópicos que es pacientes que ya tienen hospitalizaciones previas con estos medicamentos un paciente con NIA 3 o 4 o péptidos natriuréticos persistentemente elevados que haya disfunción orgánica que la fracción de eyección sea menor a 35 que ya haya residuos pues descargas con el desfibrilador las hospitalizaciones que hayan sido más de una por causa no corregible en el último año el edema refractario la presión arterial baja persistente y frecuencia cardíaca alta y pues el pronóstico adverso por intolerancia a la medicación oral entonces estos serían los pacientes con ¿sí? perdón es que otra vez me lo he perdido de la mano igual pues sí o sea igual era la última diaposita y pues ya con esto pues se acabaría dale dale termina ya eso sería gracias muy bien fernan esto voy a compartirles otra vez la grita de web y vamos a usarlo entonces mientras fernan les explicaba yo fui aquí anotando cositas para decirles a ustedes entonces ya fernan avanzó en la parte de diagnóstico ¿cierto? yo voy a dejarles un par cositas en la parte del diagnóstico lo primero el ecotete siempre debe ser en busca de la teología ¿sí? el de la teología les va a indicar cuánto tiempo probablemente llegue para dejar de acá no en tiempos exactos sino en si es una enfermedad que ya está instaurada hace mucho tiempo y eso se los va a decir el trastorno de la relajación que tenga reportado el ecocardiograma cuando ya están tipo 3 restrictivos ya sabemos que es un paciente que tiene una enfermedad probablemente avanzada y que las terapias médicas en gran medida el paciente va a fallar el electrocardiograma es fundamental siempre siempre buscar fibrilación auricular o exteresístoles ventriculares ¿sí? o lo que se conoce ahora como complejos ventriculares prematuros está muy bien descrita que la única condición que tiene altas tasas de reversibilidad en eficiencia cardíaca son la cardiomiopatía o la cardiomiopatía inducida por arritmias y en especial la defibrilación auricular y la complejos ventriculares prematuros porque con terapias eléctricas como lo son las ablaciones podríamos mejorar la contractilidad miocárdica y con eso devolverle la funcionalidad al ventrículo izquierdo y volver a una febi prácticamente normal no todos los pacientes retornan está escrito que entre el 30 al 40 los pacientes podrían no retornar pero en las mejores series 90 95% de los pacientes han llegado a volver a una febi preservada ¿listo? entonces siempre buscamos la etiología en el ECOTT si hay trastornos segmentarios de la contractilidad es probable que la etiología sea isquémica si los trastornos son globales es probable que sea una falla cardíaca de origen hipertensivo ya muy avanzada ¿sí? si el septo está engrosado pues vamos a buscar cardiomiopatías hay algo que se describe que son como si fuera el septo con sal y pimienta que son las infiltraciones eso está descrito en sarcoidosis está descrito en amiloidosis no es algo muy específico ahorita hablamos de algo que se llama el strain longitudinal que nos va a decir también diferentes aspectos de la contractilidad miocárdica o de la capacidad de formación de la fibra entonces siempre en la parte diagnóstica debemos buscar qué factores se pueden corregir en el paciente y por eso les hablo de la importancia del electrocardiograma para hablar de resistores ventriculares o complejos ventriculares plumaturos filiación auricular o flotero auricular ¿cierto? además que eso nos impacta en el tratamiento porque naturalmente vamos a saber que la meta de beta bloqueo no va a ser llevarlo a menos de 60 porque probablemente terminaremos en una EFA lenta o incluso en una EFA bloqueada ¿cierto? y ya nos complicaría un poco el asunto ahora resonancia cardíaca ¿en quiénes? probablemente resonancia cardíaca va a estar preservada y aunque eso es algo muy discutido en los pacientes en los que buscamos o creemos que la etiología sea isquémica y queremos mirar viabilidad hay estudios ya como el estudio de isquemia y recientemente los stitch en donde han dicho que ya no o sea que no le buscamos viabilidad porque si ya está muy avanzada pues no tiene ningún sentido ir a revascularizarlo ¿sí? y más bien en vez de abrirle el pecho como se dice vulgarmente para revascularizarlo pues lo ponemos en una lista de trasplante antes era muy difícil hablar de trasplante ¿sí? antes era muy complicado pensar que vamos a trasplantar a un paciente o que vamos a poner en asistencia ventricular a un paciente ya ahorita la lista de trasplante están a tres semanas a un mes a tres meses ¿sí? en los mejores centros ya en Bucaramanga o en Cardiovida en Medellín son los dos centros que más trasplantan y sus listas de espera aproximadamente están a tres meses entonces fíjense ustedes que tampoco es que va a estar el paciente tres, cuatro, cinco años con la insuficiencia cardíaca con una clase funcional súper mala sin hacerle nada no, los llevamos a terapia médica óptima lo más seguro posible y después pues pensamos en candidatos a trasplante hay algo muy importante que deben tener en cuenta Fernando lo mencionó pero se los quiero decir y son los síntomas no comunes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y esos son son pacientes en donde uno paciente con disnea y que le refiero a ustedes plenitud temprana que tiene dolor abdominal apenas come o que hace náusea apenas come son pacientes que probablemente lo que están haciendo es edema intestinal o tienen hepatomegalia y no se la hemos encontrado y hacen compresión gástrica y por eso hacen sintomatología gastrointestinal o tienen edema intestinal y simplemente viven llenos todo el tiempo y por eso finalmente el círculo vicioso los va a llevar a catexia cardíaca y es algo que probablemente nunca deseemos la parte del peso es algo fundamental y es fundamental en el tratamiento Fernando ya les hizo un resumen del tratamiento yo les voy a tocar algunos aspectos entonces sí la guía actual o la actualización el update que salió ahorita el 10 de enero nos dice ARNI para todo el mundo sí ARNI para todo el mundo es difícil pelear con la evidencia ¿cierto? pero si el paciente viene bien con analapril y está con una niña 1 o 2 yo creería que es un paciente que no debe ir a ARNI si ya tiene una febi que está en 40% ¿cierto? y el paciente está sin síntomas está pudiendo realizar actividad física pues probablemente ese paciente no sea candidato a ARNI para que luego va a pasar una terapia diferente si ya viene con una buena terapia diferente recordemos que sí reduce más la mortalidad indudablemente en la comparación con la dosis de 10 miligramos cada 12 horas de enero que fue lo que se utilizó por allá en 1976 en el estudio consensos ¿sí? pero no quiere decir que el ARA2 y el y el NARAPRIL o los IECAS hayan perdido la batalla en insuficiencia cardíaca en un país como el nuestro lamentablemente no le podemos dar ARNI a todo el mundo lo quisiéramos pero no lo podemos hacer entonces son medicamentos que van a continuar estando vigentes y probablemente el ARNI aquí continuará por mucho tiempo preservándose para el paciente que persiste sintomático como está la indicación de la guía del 2016 para agosto del 2021 saldrá la nueva guía de la sociedad europea y veremos la indicación va a ser 1A probablemente y va a ser la terapia inicial muy seguramente sí pero para los de diagnóstico reciente los que ya tengan la terapia ya han mejorado probablemente puedan continuar con la otra terapia ahora pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 2 beta bloqueadores y antagonistas del receptor de mineral cortico todo paciente con insuficiencia cardíaca debe tener un beta bloqueador debe tenerlo así sea a la dosis más baja tolerada y hay un y allí el update ahorita si quieren lo topamos un poco y es en qué momento iniciarlo ¿cierto? porque muchas veces nosotros no vamos a recibir el paciente con el diagnóstico ya establecido y que simplemente lo vamos a titular sino que el diagnóstico lo vamos a hacer intrahospitalariamente y el paciente entró en choque digamos llegó infartado y nos pasa a piso y nos dicen listo ya recibió soporte inotrópico por X días se revascularizó y bueno listo va a empezar rehabilitación cardíaca y vamos a empezar la terapia médica entonces ¿cómo vamos a empezar ese beta bloqueador? ¿cierto? ¿o cómo vamos a empezar ese IECA? ¿o cómo vamos a empezar ese ARA2? ¿en qué momento se los vamos a dejar a los pacientes? entonces eso se los va a decir siempre el estado nemodinámico del paciente si el paciente está congestivo y lo que llegó fue en una descompensación de su insuficiencia cardíaca más no hizo choque probablemente nosotros lo que podemos hacer sea primero titular o pasarlo a ARNI ¿sí? porque está demostrado que cuando los pacientes tienen congestión como el ARNI también tiene un efecto diurético lo ayuda a la tolerabilidad del medicamento y probablemente al mismo tiempo incluso podamos ponerle dosis baja de beta bloqueador pero si el paciente sale de una falla cardíaca aguda ¿sí? estuvo en choque estuvo con inotrópico debemos esperar al menos 72 96 horas incluso para iniciar a dosis muy bajas el beta bloqueador y nuestros pacientes vamos a preferir iniciar con el IECA para empezar la titulación y después adicionarle el beta bloqueador porque el riesgo de que reingresen en choque y vuelvan a requerir soporte inotrópico es mucho más alto cuando lo empezamos tempranamente ahora el antagonista del receptor de mineralocorticoide dos estudios muy importantes Efesus Reils ¿cierto? con Eplerrenone con Spironolactona ahora va a salir con Finerrenone bueno en fin van a salir muchos estudios porque ya sabemos que los que más tienen remodelado reverso son los antagonistas del receptor de mineralocorticoide son un pilar fundamental ¿sí? Febi menor de 35 en todo paciente con insuficiencia cardíaca de cualquier etiología o Febi menor del 40% en los de etiología isquémica esa es la indicación del antagonista del receptor de mineralocorticoide allí empezamos la actuación 12.5 miligramos y a la semana o dos semanas le subimos a 25 miligramos nunca superaron los 50 miligramos de hecho eso tiene muy baja evidencia llevarlos a 50 miligramos la dosis en Efesus que fue para Eplerrenone sí llegó hasta 50 pero en Reils realmente la dosis promedio fue 25 miligramos entonces el ideal será ya la 25 máximo 50 miligramos y ese GLT2 los nombró ya bastante Fernan sabemos perfectamente da paglifosina la paglifosina yo creo que quisiéramos ponérselo a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca lamentablemente íntima no lo tiene aprobado para los pacientes que no sean diabéticos pero es lo que hacemos en la práctica clínica y del centro donde yo donde hice mi electiva lo que hacíamos era paciente con el más mínimo nivel de prediabetes va con ISGLT2 porque sabemos el potencial efecto farmacológico que tienen estos en el remodelado reverso en toda la parte metabólica en la activación mitocondrial de verdad que es espectacular Fernan mostraba ahí una gráfica muy bonita es espectacular el potencial efecto farmacológico del ISGLT2 y las terapias eléctricas las voy a dejar para tocarlas al final les voy a compartir entonces la presentación obviamente no vamos a hablar de todo esto porque son los estudios que ya nombró Fer si nos vamos a ir a la parte final de la charla y vamos a ver entonces por qué le sacó tanto énfasis muchachos en llevar a los pacientes a terapia médica óptima porque los pacientes deben cumplir eso que nos decía Fernan que era darles ARNI o IKI o ARA2 más beta bloqueados más antagonistas del receptor de mineral corticoide más ISGLT2 por una sencilla razón este metanálisis que salió a finales del año pasado si mal no recuerdo en donde participaron dos personas muy importantes John McMurray y Scott Solomon que son dos personas que han estado tanto en el paradigma como en los estudios de ISGLT2 demostraban que fíjense ustedes la terapia comprensivo la terapia modificadora de la enfermedad como reduce la mortalidad en estos pacientes es que es impresionante como se los lleva a un hazard ratio de 0.6 incluso la muerte o en las hospitalizaciones por falla cardíaca o muerte de origen cardiovascular hasta 0.4 una reducción del 60% con una ampliación de 5 años más o menos en promedio 6 casi 7 años de incremento de la vida con una mejor clase funcional cuando le damos los 4 medicamentos a los pacientes esto se comparó con la terapia convencional que era IECA-VARA2 beta bloqueador más antagonista del receptor de mineralocorticoide y el factor comparador fueron los 4 que mencionábamos ARNI y ISGLT2 beta bloqueador y antagonista del receptor de mineralocorticoide entonces muchachos es muy importante siempre titular los medicamentos en estos pacientes y adicionarles el ISGLT2 sin miedo o sea el estándar terapéutico en la insuficiencia cardíaca en estos momentos deben ser esos 4 fármacos indudablemente y bien lo mencionaba Fernando ahorita cuando decía que para el estadio C como ustedes ven acá cierto vamos a iniciar probablemente ahora con ARNI pero fíjense ustedes que ahí siguen nombrando IECA-VARA2 preferido el ARNI sí pero siguen nombrando IECA-VARA2 y vamos a empezar a mirar qué le vamos a adicionar al paciente y indudablemente lo que necesitamos adicionar siempre será el beta bloqueador como ustedes lo ven acá siempre ARNI y beta bloqueador ¿qué queda acá? el diurético el diurético no tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes o sea ponerles furosemía a los pacientes no impacta en la mortalidad pero les da calidad de vida y lo más importante en un paciente con insuficiencia cardíaca es devolverle la calidad de vida a esos pacientes que puedan caminar que puedan hacer sus actividades cotidianas que incluso puedan tener relaciones sexuales eso es devolverle la calidad de vida a los pacientes y eso es impactar de manera directa y positiva en la enfermedad después de tener titulado el ARNI y el beta bloqueador vamos a ir a mirar creatininas y tasas de filtrado glomerular ¿sí? no se dejen convencer de que si tiene creatina menos de 30 no le van a poner entonces al receptor de mineral crótico se le puede poner lo que hay que mirar es cuánto está la creatina y cuánto está el potasio y le pueden poner una dosis ajustada de 12.5 miligramos no lo llevan a 25 eso sí no está la recomendación pero 12.5 sí y fíjense acá está la recomendación en este punto el ISGLT2 fíjense que la guía no nos dice en qué momento adicionar creería yo que el probable que sea europea lo va a poner en este punto en la terapia estándar de esos pacientes porque incluso hay puntos en donde han dicho que hasta 45% de FEV podrían incluirse esos pacientes les van a quedar yo creo que entre los tres pilares fundamentales el diurético siempre hay que estarlo titulando a la necesidad del paciente y cuando ustedes vean que los signos y los síntomas de sobrecarga y ojo porque son signos y síntomas no es solo que le desaparezca el edema en las piernas mejoren se puede reducir o suspender la dosis de la furosemida y eso les va a ayudar a titular otras terapias tener a un paciente en hipovolemia hace que no se pueda titular de ARNI por ejemplo si ustedes tienen el diurético 160 miligramos de furosemida al día le ponen un toque de ARNI y con la hipovolemia el paciente se va a poner hipotenso enseguida entonces ahí el diurético hay que ir mirando en qué momento se puede suspender y pues quitarle una pastilla a un paciente que va a tener cuatro más y si ustedes lo multiplican por dos porque generalmente todas son dos veces al día a menos que usted le utilice DAPA y naturalmente espironolactona que es una vez al día pues el resto si lo van a tomar dos más que sea hipotiroideo más en fin dipidémico o sea si se le quita un fármaco el paciente se lo va a agradecer probablemente ¿cierto? y ya vamos a ir a dos puntos importantes ir a la sinaidinidad de su sorbide nosotros acá no tenemos la presentación que recomienda la guía hay algunos pacientes que la tienen de otros que la han traído de otros lados si está preservado casi que únicamente para raza negra y unidos ya han titulado todas las terapias aunque no se saben qué punto debería intervenir y lo explica bien el consenso y lo otro es la ibabradina punto importante para la ibabradina estudió CHIFT en el año 2011 si mal no recuerdo demostró que la ibabradina también demostró disminuía en algo la mortalidad y también disminuía las hospitalizaciones por falla cardíaca paciente que tenga más de 70 latidos por minuto en sinusal y eso es muy importante que esté en sinusal no se puede poner en otro y como sinusal me refiero a que incluso lo podrían utilizar en fibrilación auricular paroxística en paroxística se podría utilizar pero idealmente que esté en sinusal van a ir con ibabradina si usted no puede titular el beta bloqueador porque el paciente le hace hipotensión o tiene intolerancia al beta bloqueador incluso ahí podría justificar el uso de la ibabradina si usted tiene no sé únicamente 50 miligramos de metoprolol succinato cierto pues y el paciente usted le intenta poner 75 y empieza a hacer síntomas y no modula la frecuencia cardíaca pues usted puede ahí justificar la adición de la ibabradina un punto muy importante es un muy buen medicamento que otra parte debemos tocar entonces acá bueno esto es la titulación que Fernández ya lo explicó bastante bien si venían con menos de 10 miligramos en el april hay que empezar con 50 miligramos cada 12 horas y a las 2 semanas hay que mirar titulación y se llevan a 100 cada 12 para después llevarlos a dosis top cierto si venían con más de 10 ya podíamos empezar con 100 cada 12 a las 2 semanas y titulamos verdad la transición ya la explicó Fernández no me voy a tener en eso y bueno la evidencia con los beta bloqueadores y la titulación ellos le dicen a uno titulación cada dos semanas aproximadamente cada tres semanas depende de donde lo vayan a leer eso es de los estudios viejos 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 de los beta bloqueadores en donde se veía algo más del efecto hipotensor y de vasodilatación que tenían los beta bloqueadores incluso decían que empeoraba la necioficiencia cardíaca y pues sí al inicio puede empeorar un poco y por eso les digo que cuando salen de una falla aguda lo ideal no es empezar con el beta bloqueador pero realmente si usted tiene un paciente con buena presión arterial y con buena frecuencia cardíaca usted puede hacer la titulación más rápida lo van a ver en la clínica uno los va a ir titulando más o menos a las 72 horas dependiendo de la tolerancia un punto muy importante beta bloqueador es actualmente 4 pero únicamente el succinato y aquí hay un punto importante que el succinato está insumido en el pbs para los pacientes que tienen metodología isquémica carbedilol nevi y viso son los únicos cuatro ¿vale? ¿qué tiene importante el carbedilol? las dos que se puede llevar que tiene algo de efecto también en control de la represión arterial y que además tiene efectos benéficos demostrados en los pacientes diabéticos y que su efecto se ve desde los 6.25 miligramos dosis que no pasan el succinato que tiene que llevarse a 150 miligramos para que nosotros tengamos el efecto de la prevención de la mortalidad de los pacientes ¿vale? viso y nevi para pacientes básicamente pulmonares viso sobre todo para el paciente con epoc nevi más para el paciente con hipertensión pulmonar esto ya lo nombramos ahorita los ISLT2 ya lo nombraron en qué momento debían utilizarse y con qué tasas de filtrado glomerular muy importante la empaclifosina la podemos utilizar hasta en 20 mililitros al minuto muy importante creatinina en los pacientes con antámonos está el receptor de mineral corticoide y lo que hablábamos de los diuréticos ¿verdad? esto acá están en esta tabelita pues está bueno la parte de la ibabradina y las indicaciones del ARNI ibabradina e ISGLT2 fíjense este es FEI menor del 40% NIA2A4 ¿cierto? para ARNI en ibabradina menor del 35% que sea ya la dosis máxima tolerada tolerada es muy importante no es no es que si no lo tengo en 25 cada 12 de carbeilol no le puedo poner ibabradina no claro que sí si el paciente le toleró 12.5 cada 12 nada más le puede poner ibabradina para controlar la frecuencia cardíaca pacientes que estén en más de 70 latidos por minuto y NIA entre 2 y 3 y el ISGLT2 pues 40 NIA 2 a 4 y que tengan obviamente terapia médica óptima estos pacientes la titulación del ARNI que ya lo hablamos y ya para finalizar quería dejarles esta diapositiva esta diapositiva probablemente varios del grupo de interés la vieron cuando el doctor Manito hacia octubre de noviembre del año pasado hizo su exposición de insuficiencia cardíaca fíjense cuando lo plantea para el 2025 en España entonces fíjense ustedes esta es la terapia actual o lo que debería ser la terapia actual en insuficiencia cardíaca ya vimos por qué la mortalidad mejoría en la calidad de vida todo el tema que les expliqué en el metanálisis que vimos cierto ahora segunda línea segunda línea ibabradina que podía fácilmente pasar a una primera línea si no toleran los beta bloqueantes en los pacientes activadores de la guarina dociclasa vericiguat estudio victoria resultados modestos pero buenos en los pacientes con un Nija 4 y fíjense ustedes acá si la presión arterial sistólica está más de 100 milímetros de mercurio y aquí es algo muy importante es el único medicamento que podemos utilizar en este filtrado glomerular 15 mililitros minuto podríamos utilizar allí vericiguat todavía no está aprobado por INVIMA ya está aprobado por FDA o mecantif mecarbil miotropo es un inotrópico por vía oral básicamente estudio galáctica HF muy bueno en qué pacientes pacientes que tengan presiones arteriales fíjense ustedes ningún estudio incluye este valor 85 milímetros de mercurio al parecer mejora la presión arterial entonces se podrían titular otros medicamentos y también se puede utilizar en filtrados glomerulares bastante reducidos por último vamos a hablar de dos cosas desfibrilador que lo vemos acá terapia tercera línea y terapia resincronización cardíaca aquí antes desfibrilador todo paciente que después de tres meses de terapia médica óptima no es química aguda no tengan una PEDI mayor del 40% o incluso en algunos lados le dicen a usted que 35% deben ir a CDI todos porque prevención primaria de muerte súbita cardíaca de eso se va a morir el paciente una arritmia fatal terapia resincronización cardíaca ¿a quiénes? entonces las indicaciones están para bloqueo de rama izquierda con un QRS idealmente mayor de 130 milisegundos cuando estamos en presencia de la izquierda verdadero ¿cierto? hay estudios con 120 milisegundos yo sé que las personas que han leído eso digamos como Hugo yo saben que es de 120 pero idealmente deben estar arriba de 130 y quizá los mejores resultados en la resincronización es cuando están en 150 milisegundos allí es probablemente donde resincronizar al paciente sea más importante porque ellos tienen una disincronía ventricular impresionante y empiezan a caer la febre en bloqueo de rama derecha también están aprobados con una evidencia un poco más baja y sin presencia de bloqueo en QRS prolongados y mayor de 150 milisegundos la terapia para la resincronización cardíaca previene mortalidad disminuye mortalidad disminuye hospitalizaciones mejora FEBI hay estudios demostrados hasta con una elevación de la FEBI hasta el 10% o sea que pues realmente es significativo fíjense los jurídicos para finalizar ya hacen parte de toda la estrategia pero no de la pirámide de toda la estrategia pero no de la pirámide muy importante eso siempre hay que mirar cómo se va titulando el diurético en estos pacientes la ablación no olvidarla ya lo nombramos en el electroperiograma son causas reversibles siempre control de comorbilidades llevar al paciente rehabilitación cardíaca los quedantes del potasio es algo que se viene estudiando para poderles titular la dosis del antagonista del receptor de mineralocorticoide y ya Fernan les nombró la parte avanzada en donde quedarían la asistencia ventricular mecánica que ojo eso es eso es de otro de otro tintero realmente al igual que el trasplante cardíaco tiene sus indicaciones específicas pueden ser terapia puente a destino terapia puente a puente de decisión terapia puente de corta duración a larga duración o sea hay muchas cosas allí y allí siempre hay que mirar una escala que se llama el intermax para los curiosos para que vayan y la revisen que pacientes van a ir a asistencia ventricular de trasplante creo que con eso podemos culminar la parte del tratamiento muchas gracias por la atención bueno no a los dos muchas gracias Fernan gracias por presentarnos esta charla y al doctor gracias por pues ayudarnos a complementar estar pendiente de todo espero que la hayan disfrutado y nada en verdad muy chévere no sé si hay alguna duda alguna pregunta Barry ¿qué más? Daniel usted está metiendo hasta en esto thank you siempre estoy metiendo estas charlas Barry ¿qué opina del cambio a visoprolol los pacientes van con carpehidor en fibrilación auricular y falla cardíaca y los cambian a visoprolol porque es más selectivo y que tiene mejor efecto en la frecuencia cardíaca usted ¿qué opina de esa conducta? ¿eso si se ha visto en algún estudio o es solo fisiopatología? no es simple la cardioselectividad del visoprolol el concro es un muy buen medicamento indudablemente es una terapia muy costosa se usa mucho en Estados Unidos se usa mucho 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 el visoprolol pero incluso yo le digo si tiene componentes químicos yo preferiría el subsinato que es igualmente cardioselectivo pero es simplemente fisiopatología que yo conozca algún estudio no dan simplemente es para intentar reducir controlar la frecuencia cardíaca igual recuerde que en fibrilación auricular el contexto es completamente diferente porque no hay una reducción de mortalidad con el uso del beta bloqueador se le puede poner el beta bloqueador a la dosis que quiera que no le va a impactar en la mortalidad incluso si los tiene con frecuencias cardíacas con un control más estricto es decir si los lleva usted a 60 incluso a menos de 80 el paciente tiene más riesgo de ACV entonces que es el estudio RAISE 2 entonces realmente pues tenerlos siempre abajo de 110 y realmente mantenerlos en 80 más o menos pero pues no hay ninguna evidencia que le sustituya a usted un paciente con EFA permanente tenerlos con un control estricto de la frecuencia cardíaca como si no tuvieran EFA y la última pregunta qué pena estas carreras que había hablado sobre el número de carreras y la relación con remodelación cardíaca utilizaría usted los mismos predictores que hay para fidelación auricular en cuanto a la respuesta que la dilatación auricular de más de 3.5 las comorbilidades y todo eso o digamos que eso simplemente es una extrapolación no siempre hay que tener en cuenta el tamaño de la aurícula siempre el volumen indexado de la aurícula es muy importante para saber usted si el paciente le va a responder o no a la ablación siempre si usted ve aurículas muy dilatadas no tiene ningún sentido llevarlos a la ablación porque ese paciente va a recaer y va a reverir más de 2 o 3 procedimientos ahorita ahí viene está mucho en boga el tema de la ablación en FA y falla cardíaca el early AF que salió también para el congreso de la baja en noviembre y después salió otro no me acuerdo el nombre ambos intentaron hacer ablactar a los pacientes pero siempre hay que mirar el volumen indexado indudablemente el volumen indexado de la aurícula izquierda le va a predecir a usted si el paciente le va a responder o no a la terapia gracias Barry ¿alguien más? ¿Sofía alguna duda? ¿pregunta? no pues por ahora no o sea todo fue muy claro la verdad entonces no Naya yo no sí creo que todo quedó muy claro estuvo muy chévere la explicación creo que fue como con plastilina lo necesitaba para mi corazóncito bueno Hugo Hugo siempre tiene preguntas o ya no está se le fue el internet pero no está seguramente después habrán dudas bueno ¿vivas se conectó? no no lo veo por ahí como no es de mato no entra bueno no muchachos muchas gracias Barry no pues aprovechemos no pues yo pensé que iban a preguntar algo más yo sé qué opina de algunos estudios de propensity score que hablan de la furosemía en paciente crónico que tiene tendencia a aumentar la mortalidad por el hecho de activar el sistema nervioso simpático no estoy hablando del contexto agudo sino los pacientes que se mantienen con furosemía de manejo crónico consulta externa eso sí se relaciona con aumento de la mortalidad o usted piensa que simplemente es un reflejo de que son pacientes de un estadio más bien avanzado y que al estar en un estadio avanzado pues todo no se logra la congestión por intolerancia a aumentar los todo el bloqueo neuromoral ¿usted qué concepto tiene sobre eso? entonces mire con la furosemía pasan cosas pues pasan varias cosas de hecho lo primero es que si el paciente está persistentemente congestivo y usted a pesar de la titulación de la furosemía no logra manejar la congestión allí si volvemos a la pirámide ahí el paso siguiente era el bloqueo secuencial de la nefrona entonces usted de ahí debería buscar terapias como adicionarle hidroclorotesis a sus pacientes para intentar que ese paciente empiece a adhinar más empiece a depurar más porque pues realmente la congestión sí hace que la enfermedad avance más rápido en los pacientes que no están congestivos y se les perpetúa la furosemía que es lo que uno ve habitualmente que nunca se la suspenden sí hay activación del simpático porque esos pacientes empiezan a manejar frecuencias cardíacas mucho más altas cuando no están o sea cuando no están hiperbolémicos como generalmente están usted los seca mucho y usted los puede llevar simplemente a hipovolemia e inducirles una descompensación y es lo que nosotros en las clínicas en la clínica vemos un Stevenson L donde el paciente se tomó cinco o seis dosis de furosemía que porque no estaba orinando no sé qué pero realmente no estaba congestivo es súper deletereo para los pacientes que incremente o no la mortalidad da ni no sé o sea que a mí no me da pena decir no sé entonces no no sé la verdad me tocaría leerlo porque no es algo de lo que hablemos pues digamos que frecuentemente pero la recomendación es cada vez más fuerte cuando usted logra euvolemia real suspenderle el diuretico gracias Barry listo yo tengo una pregunta ahora sí sí me surgió con esto que acaban de decir pero la furosemía se da o sea intrahospitalariamente ¿cierto? o sea la furosemía no es un fármaco que se mande ambulatoriamente o sí dime 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 otra vez o sea la furosemía cuando se la estamos pues titulando un paciente o sea esto se hace intrahospitalariamente ¿cierto? o sea cuando el paciente está congestivo o también se da para manejo ambulatorio de una falla cardíaca pues congestiva o sea si naturalmente tú nunca vas vas a quitarle la congestión a un paciente dentro de la hospitalización es muy poco probable ¿sí? esos pacientes van a persistir congestivos y tú pues no lo vas a dejar hasta que esté completamente seco hay unos predictores si el paciente ya no tiene ortopnea por ejemplo es un excelente predictor de que el paciente ya resolvió gran parte de la congestión pero pues van a continuar igualmente con la furosemida ambulatoriamente hasta que uno pueda ver el perfil clínico del paciente hay pacientes que simplemente su perfil hemodinámico es que hacen congestión todo el tiempo a pesar de tener furosemida entonces ambulatoriamente sí si se utiliza furosemida se manda al paciente para la casa con furosemida pero la idea de titular a estos pacientes tempranamente es poder ir revisando cuando le pueda empezar a bajar la dosis del diurético porque recordemos que el ISGLT2 y el ARNI tienen efecto también diuretico entonces nos ayudan un poco de hecho hay una revisión después de cuando se completaron los 5 años del uso del ARNI publicada por la Sociedad Europea de Cardiología donde demostró la reducción en el uso de furosemida con el ARNI entonces sí se utiliza ambulatoriamente no es solamente para el paciente que llega agudamente descompensado pero siempre uno debe estar pensando en qué momento lo puede retirar listo gracias ¿alguna otra duda? bueno nada Sofía muchísimas gracias por la invitación los muchachos del EMIGUS y de la línea de cardiología se saben que siempre estoy atento a esta parte no es porque me gusta la cardiología y nada nos estaremos viendo futuras audiencias bueno muchas gracias en serio fue mucho gracias Fernando también espero que a todos les haya gustado mucho y que no se pierdan las próximas actividades que les traemos de cardio y bueno gracias por estar a todos gracias que no se pierdan nos vemos que no se pierdan Gracias.